La exuberancia, la unipresencia, la irradiación, la velocidad, la multilateralidad, pero también la centralidad a la vez, la interunilateralidad, la desigualdad, la heterogeneidad, la desorientación y la ciudadanía pasiva. Vamos a verlos uno a uno, muy brevemente, porque tampoco me quiero ocupar todo el tiempo, ya os he dicho el peligro que corría y yo soy una de las que no corro más. En cuanto a la exuberancia es lo que he contado antes, no hay nada mejor para desinformar a una persona que bloquearla con información y eso es lo que nos pasa constantemente. Ahora mismo tenéis en vuestros bolsillos una bomba de relojería en cuanto a información se refiere y es información que viene de vuestros amigos a través de las redes sociales, de vuestro teléfono, no sé si alguno lo usa porque cada vez que los smartphones se hablan menos por teléfono y también de los medios de comunicación general a través de internet, bien sean digitales o no. Pasan por el proceso de digitalización, pero muchos de ellos como Televisión Española, por ejemplo, o como El País, no son un medio digital, sino que aprovechan internet y lo digital para meterse en estos canales. El segundo es la omnipresencia, está en todas partes la información. Forma parte, es decir, no son características las diez que voy a dar, que sean excluyentes, casi todas son concurrentes. Así que la omnipresencia de esta comunicación forma parte también de esa exuberancia que a la vez hace desinformarse a las personas.